que para los que están en México son más o menos 750 mil pesos. Y es entonces cuando una persona súper importante en mi vida, nada más y nada menos que mi mamá, la culpable de que esté yo aquí en el mundo y también en este maravilloso negocio, escucha esta oportunidad de negocio y de inmediato piensa en mí, me lo pone enfrente y en cuanto escuché la oportunidad, tomé acción. Me hizo muchísimo sentido el poder ganar dinero mes tras mes gracias a servicios básicos o esenciales. Hoy en día hemos consolidado una organización con cientos y cientos de distribuidores, con miles y miles de clientes alrededor de varios países de Latinoamérica y el mundo. La verdad es que hoy en día, después de más de tres años desarrollando el negocio, estoy como el primer día con la piel chinita y muy emocionado por lo que está a punto de pasar para toda México y Latinoamérica. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta gran presentación de negocio. Primero que nada, quiero explicarte nuestra misión como compañía o como empresa. Y créeme que nos la tomamos muy, muy en serio. Nuestra misión es el lograr empoderar a personas comunes y corrientes como tú y como yo a generar un ingreso extra en tiempo parcial a sus actividades actuales. Pero ojo, que este ingreso sea tal cual lo hacen las grandes compañías de servicios esenciales que tú ya conoces hoy en día. Ahora, también quiero que conozcas un poco más de nuestra empresa. Nuestra empresa tiene una trayectoria de éxito literalmente intachable. Es considerada la empresa, ojo, número uno, no la dos ni la tres. La número uno en el mundo en venta directa de servicios básicos o esenciales. Actualmente tenemos un poco más de 27 años de experiencia en el mercado, con presencia en 27 países, cuatro continentes. Y, obviamente, esto nos ha permitido adquirir millones de clientes alrededor del mundo. Y también, gracias a esto, facturar más de cuatro billones de dólares en los últimos cinco años, gracias a su expansión por América Latina. También, a mano izquierda, tú puedes ver varios de los reconocimientos que le han sido otorgados a nuestra empresa, nada más y nada menos que por su solidez económica y transparencia y también constante crecimiento en los últimos años. Además, nuestra sede corporativa principal se ubica en Charlotte, Estados Unidos. Pero, como puedes ver en la parte inferior, tenemos varias sedes corporativas diversificadas a nivel mundial, donde tenemos todos los equipos humanos para dar soporte a los equipos de trabajo de cada uno de los continentes alrededor del mundo donde opera nuestra gran compañía. Ahora, nuestro modelo de negocio es algo fantástico y que a mí en lo personal me enamoró desde el primer momento en que lo escuché. Si te soy honesto, yo nunca había incursionado en esta industria. Te soy honesto también, dudaba un poco de que pudiera funcionar, pero hoy en día te puedo decir que es la manera más inteligente de desarrollar negocios. ¿Por qué? Porque nuestra empresa no invierte en publicidad masiva. Lo que hace nuestra compañía es buscar o reclutar a distribuidores independientes como tú y como yo, ¿ok? Para hacer algo en lo que somos expertos. ¿Qué recomendar? Ponte a pensar. A diario recomendamos restaurantes, películas, cafeterías, y no siempre obtenemos un beneficio económico por ello. Pues, ¿qué crees? A nosotros sí nos pagan por obtener, por recomendar dos cosas. O la oportunidad de negocio como lo estamos haciendo ahorita, o bien nuestros servicios. Es por eso que nunca antes has visto ni verdad flash en la tele, en la radio, una espectacular en el libramiento de tu país o ciudad, porque simple y sencillamente ya no es necesario. A este modelo de negocio se le conoce como marketing de relaciones, multinivel, redes de mercadeo o network marketing. ¿Ok? Ahora, los servicios esenciales que nosotros podemos distribuir actualmente en Latinoamérica son muy esenciales y eso a mí me encanta. El primero es nuestro servicio punta de lanza y marca estrella para toda Latinoamérica que se llama Flash Mobile, telefonía celular. Flash Mobile, aquí en pantalla te estoy mostrando la SIM card aquí en México. Actualmente yo opera en Colombia, Perú y México. ¿Ok? En Colombia también podemos distribuir dos servicios súper importantes y también que la verdad está teniendo un rotundo éxito en el mercado colombiano, como lo son televisión satelital e internet de alta velocidad o Wi-Fi para casa negocio, en alianza con una empresa súper importante y prestigiosa como lo es DirecTV. ¿Ok? Aparte, aquí en México también tenemos una alianza con ADT, una empresa líder y experta en la distribución de seguridad electrónica y monitoreo de alarma. Así como con Retemex, una empresa mexicana y experta en la distribución de internet de alta velocidad o Wi-Fi. ¿Y qué creen? Hoy nos acaban de dar la noticia del cuarto servicio que se va a lanzar en México. Ya les pudiera decir, no, no es cierto, no puedo decir, pero ya sé con qué compañía firmó ACN Flash, ya sabemos cómo va a funcionar, cuál es el servicio y esas son de las grandes sorpresas que tendremos este gran fin de semana que estamos por vivir, pero ya viene el cuarto servicio para México. ¿Ok? Y también en otros países puedes distribuir lo que es teléfono para el hogar, electricidad y gas, puntos de pago con tarjeta de crédito y débito, incluso protección de identidad, entre muchos otros servicios que, ojo, esto me encanta. Todo el mundo utiliza a diario y tenemos que pagar sí o sí todos los meses. ¿Te puedes imaginar el potencial que tiene esto? Ahora, tenemos aliados estratégicos como empresa a nivel mundial, empresas prestigiosas con un poder económico importante y también que están muy sólidas para poder distribuir sus servicios a nivel mundial. Es por eso que nuestra empresa es súper inteligente, crea alianzas estratégicas con estas empresas para subdistribuir sus servicios a nivel mundial. Empresas como Sprint, Verizon, Bitbink en Estados Unidos, Movistar, T-Mobile, Panasonic, Bish Network, Sky, DirecTV, entre muchas otras compañías que a lo mejor y no conocemos en esta lámina, pero porque son empresas asiáticas, europeas, pero créeme que si tú la ves en esta pantalla es porque es una empresa sólida, tiene un gran prestigio y por eso es que nuestra empresa pensó en aliarse con ellos. Ahora, hay dos maneras de comenzar para ti que estás viendo esta presentación por primera vez. La primera opción que tienes es como cliente de cualquiera de los servicios que nosotros proveemos actualmente en tu país. No importa el país en el que estés, créeme que podemos ofrecerte las mejores tarifas. En el caso de la telefonía celular vas a conservar tu mismo número de teléfono, vas a tener miles de puntos de recarga a nivel nacional. No importa el país en el que estés, tarifas altamente competitivas, pero hay dos puntos que literalmente nos separan de cualquier otra empresa de telecomunicaciones en el mundo. La primera es que somos una empresa socialmente responsable, teniendo alianzas con los bancos de alimentos de cada uno de nuestros países que operamos y cada vez que se paga uno de nuestros servicios a través de nuestra compañía, se le da de comer a un niño de escasos recursos o a una persona a la tercera edad. ¡Guau! Imagínate que por pagar un servicio que ya pagas todos los meses, estés dándole de comer a una tercera persona. Eso es algo poderosísimo, es una bendición y creo que es digno de aplaudírselo a nuestra gran compañía. ¿Ok? Y el segundo punto que nos separa de cualquier otra empresa es un programa para referir amigos, donde somos la única empresa en el mundo que le da la oportunidad a sus clientes de obtener su servicio completamente gratis, hablando de telefonía celular. ¡Gratis! ¿Ok? Imagínate esto, yo tengo más de tres años que no pago mi celular y aparte gano dinero de él. ¿Ok? Ahora, la segunda opción es convertirte en un brand leader o distribuidor oficial de nuestra marca. Esto quiere decir que tú vas a poder generar ingresos y comenzar tu propio negocio. Y ojo, es la primer noticia importante de esta noche. Es un negocio. La persona que te invitó no te invitó a un empleo, no te invitó a vender por catálogo, no. Te invitó a un negocio. ¿Ok? Y como cualquier negocio de cualquier giro o ramo que sea, hay una inversión. Pero primero, quiero explicarte los grandes beneficios que obtienes al convertirte en un brand leader. La primera es que tienes una franquicia e-commerce en línea con presencia en 27 países. ¿Ok? Un sistema de atención a clientes, sistema de seguimiento y reporte, donde tú tienes un back office. El back office es tu oficina virtual, donde tienes todo el control, gestión y administración de tu negocio por medio de una página web personalizada. Y aparte, algo que ya te comenté, que es súper valioso, las asociaciones con aliados estratégicos a nivel mundial. Todo esto por la cantidad de, si estás en Colombia, 975 mil pesos colombianos. En México, 6 mil 700 pesos mexicanos. Y en Perú, 995 soles peruanos. ¿Ok? Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo que si tú haces la inversión, pues obviamente es porque quieres ganar dinero? En nuestro negocio hay un plan de compensación que para mí es el mejor del mercado, donde potencialmente tienes tres formas diferentes en las cuales nosotros ganamos dinero. La primera se llama ingreso residual personal. El ingreso residual personal es la oportunidad de generar un ingreso mes tras mes por algo que hiciste una sola vez. Te voy a poner un ejemplo de mi persona. ¿Ok? Yo hoy en día sigo cobrando el 10% todos los meses de los clientes que realicé hace tres años que arranqué en el negocio. ¿Eso te parece una buena o mala idea? ¡Buenísima! ¿Ok? Es como si tú construyeras una casa, la pusieras en alquiler o en renta y ya. Tú vas a generar un ingreso todos los meses. ¿Pero qué crees? ¿Cuánto te cuesta construir una casa? ¿Cuánto te cuesta la franquicia de ACN Flash? Esa es la enorme diferencia y ojo, puedes generar incluso muchísimo más dinero que si tú construyeras una casa y la rentar. Por eso es que me encanta y estoy enamorado de este modelo de negocio. La segunda es un ingreso residual adicional, que es el que más me gusta y el más inteligente de todos. ¿Por qué? Porque tú puedes generar hasta un 6% de ingreso residual, pero de los clientes que hagan tus socios. Eso quiere decir que de manera totalmente indirecta. ¿Ok? Y la tercera forma se llaman bonos por adquisición de clientes que nosotros que estamos un poco más familiarizados en el negocio, le llamamos CAPS. Estos CAPS te los va a pagar la compañía por cada socio que se incorpore a tu red de manera directa o indirecta. Todo depende del rango, posición o jerarquía que tú ocupes en ese momento dentro de la maravillosa empresa. Pero ahora quiero explicarte un poco más a detalle cómo es que funciona el ingreso residual. El primer paso es que tomes acción. Al éxito le gusta la velocidad y eso es súper importante de entender. El segundo paso es que tú adquieras la base o una cartera mínima de 40 o más clientes. Nada más. De 40 hacia arriba no hay límite. Tú puedes tener la cantidad de clientes que tú quieras siempre y cuando sea mínimo 40. De los cuales tú vas a estar cobrando el 10% todos los meses. ¿Ok? Ahora, el segundo paso es buscar a dos personas que compartan la visión de negocio con nosotros. Dos personas que sean emprendedores, que les guste o estén interesados en generar un ingreso extra. Y nada más y nada menos los vamos a enseñar a hacer exactamente lo mismo que tú. 40 clientes Juan, 40 clientes Pedro. ¡Wow! Es duplicar. Nada más. Son 80 nuevos clientes que tú no hiciste, no conoces, pero como están en tu primer nivel de profundidad, la compañía te va a estar pagando el 0.25% de la facturación de esos 80 o más clientes. ¿Y qué crees? Así sucesivamente en cada uno de los niveles de profundidad aumenta el número de socios, el número de clientes y lo más padre increíble es que también el porcentaje. Es por eso que en el séptimo nivel está la masa crítica de clientes, porque esto crece a profundidad. De dos que le dicen a dos y se va multiplicando por aquí. Haciendo o siguiendo el ejemplo hipotético que tú estás viendo en pantalla, de dos que le dicen a dos y cada uno va adquiriendo 40 clientes, tú puedes tener por debajo de tu séptimo nivel más de 10.000 clientes, de los cuales tú pudieras estar generando un ingreso residual mensual de 4.000 dólares mensuales. ¡Wow! Quiero que te pongas a pensar la situación económica mundial hoy en día. Este 2020, ¿cómo lo has vivido a raíz de esta pandemia? Yo en lo personal me he dado cuenta que los negocios por internet llegaron para quedarse. Y si tú piensas que 4.000 dólares al mes es una locura, vamos a hablar de la mitad, 2.000 dólares al mes. Es más, 400 dólares mensuales, ¿te ayudarían? Por supuesto, hoy en día 400 dólares mensuales le cambian la vida a cualquier persona. Y esta es una gran oportunidad para comenzar de manera explosiva a generar ese ingreso, incluso mucho más. Ok, ahora, hay posiciones de mérito o rangos que tú puedes ir alcanzando de acuerdo a tu desarrollo dentro de la empresa, que va desde QVL, ETT, ETL, RD, RVP y SVP. Ok, cada una de ellas tiene sus requisitos y tú los vas a ir adquiriendo, les repito, de acuerdo a tu experiencia y desarrollo dentro de la empresa. Pero yo quiero que pongas todo tu enfoque en la posición que dice RD, director regional. Porque, ¿te acuerdas de los CAPs que te platicé anteriormente? Pues, ¿qué crees? Van desde los 15 hasta los 350 dólares por cada socio que se incorpore a tu red de manera directa o indirecta. Pero, como director regional, es la posición que parte en dos el plan de compensación. Porque un director regional ya puede mantener el 100% de su estilo de vida gracias a ACN Flash Servicios. Yo, en lo personal, te puedo compartir que cuando yo llegué a esta posición, empecé a tocar algo que escuchamos mucho, pero pocos conocemos, que es la libertad. La libertad de poder despertarte a la hora que tú quieras, de que sean las 12 del día y seguir trabajando en pijama. Y algunas otras cosas que hoy en día puedo gozar a mis 23 años gracias a este maravilloso proyecto. Ok, porque a nosotros como director regionales ya nos pagan 100 dólares por cada persona que se incorpore a nuestra red de manera directa o indirecta. Aparte, hay viajes de incentivo todo pagado por parte de la compañía en las mejores playas del mundo con los top productores, donde aparte de conocer y viajar, vas a tener un desarrollo personal increíble. Aparte, algo que me gusta mucho y que la verdad me ha ayudado mucho desde que inicié en el negocio es la formación y asistencia. Hay capacitaciones locales, entrenamientos en línea, equipo de soporte y marketing por parte de la empresa. Y nosotros, Unity Network International, nuestro equipo de trabajo, somos el único equipo en el mundo de ACN que tiene su propia universidad de negocios, donde invitamos a diferentes coaches de finanzas, liderazgo, desarrollo personal, emociones, entre algunos otros temas, para que todo nuestro equipo tenga un desarrollo personal constante. Y tus resultados no solamente sean positivos en los negocios, sino también en tu vida personal. Eso es algo bien importante y que créeme que vamos a trabajar de la mano contigo para poder crecer juntos. Ahora, hay grandes historias de éxito que pudieras escuchar dentro de nuestra compañía y es por eso que hoy quiero que escuches una de las historias de éxito más impactantes que hay en la compañía. Es un gran amigo, tengo el privilegio y el gozo de poderlo llamar mi amigo. Él está en Los Mochis, Sinaloa, México. Es una persona que tiene todos los resultados, es muy joven, ya es vicepresidente regional para ACN Flash Servicios. Y ojo, no cualquier vicepresidente, es el vicepresidente más rápido que ha existido en México. Entonces, ya sabrás la persona que vas a conocer el día de hoy. Le encanta ayudar a las personas, es súper divertido. Y sin más preámbulos, los dejo con el vicepresidente regional, Omar Ahumada. Omar, hermano, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias, gracias. ¿Me escuchas, Manuel? Excelente, muchas gracias. La verdad es que estaba ansioso por la reunión del día de hoy porque, como tú bien lo dijiste, estamos de buenísimas noticias. Y ustedes acaban de escuchar a Manuel, que así como habla muy, muy bien, él es uno de los TCs, directores regionales más jóvenes de ACN y de mayor crecimiento. Así que ya tiene 22 años, si no me equivoco. Ahí hemos ido subiendo los años. Pero yo lo conocí cuando él tenía 20 años en el escenario como top productor de México. Imagínense. Así que, Manuel, excelentes felicidades. Y no se diga también allá mi gran amigo, Jerry, que está en Michoacán haciendo pedazos el proyecto. Increíblemente resultados, tres resultados, clientes, socios, posiciones. No paran. Y decirles que es la ciudad que tiene mayor crecimiento hoy por hoy en todo México. Y me atrevo a asegurar que en toda Latinoamérica de las top 10. Así que, muchísimas felicidades por lo que están haciendo allá, Jerry, a ti, a todo tu equipo. Es un orgullo poder estar empujando juntos. Muy bien. Ahora, les quiero platicar un poco. Y voy a compartir aquí unas pequeñas imágenes. Porque voy a ser muy breve. Pero quiero ir al grano. Porque si tú estás aquí el día de hoy, seas gran líder o seas invitado. Dicen que las cosas buenas se dicen rápido y al grano. O sea, ¿han escuchado ustedes eso? Las cosas buenas es rápido y al grano. Y yo voy a ser muy rápido y voy a ir al grano contigo. Mi nombre es Omar Ahumada. Tengo 31 años. Y yo conocí esta oportunidad de negocio cuando yo estaba recién casado en la empresa familiar. Habiendo tenido una buena universidad. Y yo estaba aquí. Quiero que sepas que yo era este que está enfrente de ti. Esos son mis papás. Y tenemos empresas familiares que la verdad es que nos va bien. Nos va bien. Pero tú sabes que el dinero a veces no alcanza. Y en el mundo tradicional de los negocios yo estaba buscando cómo generar más dinero. Pero yo ya no tenía tiempo. Tiempo me hacía falta. Y me platicaron de este proyecto. Y fue cuando me topé con esta persona que se llama Art Napolitano. Que es el vicepresidente superior número uno de la empresa. Tiene más de 20 años en ACN. Y me platicó de la visión de lo que estaba pasando. De lo que había pasado y lo que iba a pasar próximamente para Latinoamérica. ¿Qué creen? Tomamos el paso de fe con deudas arriba de 5 mil dólares. Pero mi esposa y yo queríamos hacer algo. Queríamos crecer. Y gracias a esta industria empezamos a aprender de la educación financiera. Pude pagar mis deudas. Y gracias a este proyecto empezamos a crecer. Y empezamos a coacharnos con grandes líderes de la educación financiera. ¿Qué te puedo decir? Empezó a cambiar mi vida. Empezamos a creer. Y para mí era muy difícil entender. Cómo algo tan chiquito como un chip de telefonía iba a poder cambiar mi vida. Y fue donde conocí la parte del ingreso residual. En donde tú y yo. De la mano de algo de los aparatos más adictivos que existen. Podemos ganar dinero todos los meses. Imagínate. Me dijeron eso. Dimos el paso de fe. Y gracias al sistema empezamos a tener resultados rápidamente. Empecé a trabajar doble. Porque quería hacer un cambio en mi vida. Yo estaba cansado. Estaba harto de estar todos los días en la oficina. Estaba harto de estar ganando lo mismo. Y yo quería darle un cambio y un giro a mi vida. Y gracias al sistema. Y gracias a los líderes. Y gracias a los mentores. Y gracias a todo el equipo que está aquí conectado el día de hoy. Empezamos a subir y a crecer en esta compañía. Hoy te puedo decir que tenemos el récord mundial en ACN de haber alcanzado la posición de vicepresidente en seis meses. Y si tú quieres saber cómo lo logré, es muy sencillo. Eran tantas mis ganas de ponerle un cambio a mi vida que dije, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que tenga que hacer por mi familia, por mí y porque realmente yo quiero libertad de tiempo y quiero también tener tiempo y tener libertad económica. La soñada libertad económica que te puedo decir hoy que sí existe. Alcanzamos la posición de TC en 45 días. Alcanzamos la posición de RUEP en seis meses. ¿Y qué te puedo decir? Ha cambiado mi vida totalmente. Yo hasta ayer estaba hablando con un amigo y le digo, es que tienes que conocer este proyecto. Este proyecto cambió mi vida. Y cuando tú hablas de cambio mi vida, suena tan impresionante. Así como mi esposa cambió mi vida, así como mi bebé cambió mi vida, Flash es un pilar importante que ha cambiado totalmente mi vida. Te puedo decir que después de haber alcanzado las posiciones y empezar a hacer equipo, hemos estado escribiendo historia con nuevos servicios que han estado llegando a la compañía. Yo arranqué solamente con uno. Hoy ya hay tres en México, tres en Colombia y acabamos de abrir Perú hace dos meses. Y estamos rompiendo récords en todos los países porque cada vez son más personas las que están buscando generar nuevos ingresos. Hoy tú sabes que afuera está la pandemia, está el COVID y no sabemos cuánto tiempo va a estar. Pero lo que sí sabemos es que muchas personas se han dado cuenta que no pueden tener todos los huevos en una sola canasta. El día de hoy tú estás siendo invitado no para que renunches a lo que estás haciendo hoy en día, no. Sino para que conozcas una segunda fuente de ingresos. Y nadie está peleado con tener una nueva fuente de ingresos en tus tiempos libres de crecimiento exponencial y con una pequeña inversión como lo que te acaba de decir, Manuel. Ahora te quiero explicar que tenemos un sistema de éxito que es sencillo, duplicable y divertido. Es muy sencillo lo que hacemos. Una, ofreces el servicio, algo que ya estás pagando para que la gente lo use. Solamente reivindicamos para que la gente ahora quiera participar contigo y tenga la misma calidad o mejor en su servicio. Imagínate, ¿ok? Dos, le mostramos la oportunidad para saber si la persona también quiere ganar dinero igual que tú. Y afuera mucha gente quiere ganar dinero. Y tres, promovemos eventos como los que estás conectados el día de hoy. Las personas que más ganan dinero son las personas que más tienen personas conectadas en esta presentación como lo que está hoy en día. Y gracias a los aparatos como Zoom y como Internet que tienen acceso a todo el mundo, nuestro negocio crece mucho más rápido. Imagínate, ¿ok? Ahora, nuestro sistema es así. Tú, cuando arrancas tu negocio, te vas a convertir en tu propio cliente. Vas a hacer una lista. A lista de personas que quieras invitar a que ganen dinero junto contigo y estén en tu equipo. Los vas a invitar. Vas a hacer la llamada. Esas personas van a asistir a una presentación como la que está hoy en día. Y van a tener dos opciones. Una, van a ser clientes tuyos o de ellos mismos. Y dos, si les interesa el negocio, los vamos a entrenar y ellos van a hacer lo mismo que tú estás haciendo aquí al final. Nuestro sistema es tan sencillo que yo te voy a ser muy sincero. Yo vengo del mundo tradicional de haber abierto negocios, haber sido empleado. Y el mundo tradicional es tan complicado que es muy difícil tú hacer todo. Pero cuando tienes un sistema que trabaja para ti, la compañía, la mercadotecnia, las antenas, los chips, todo. Lo único que tú tienes que hacer es este sistema tan sencillo. Y esto es la industria que ha generado más millonarios en el mundo. Así de sencillo, te lo puedo decir. Ahora, ¿qué te puedo platicar? Te quiero platicar un poquito de la visión de lo que viene para América Latina. Y de la visión de lo que está a punto de pasar el día de mañana. Y si tú estás aquí, este fin de semana va a pasar algo impresionante. Hace dos días estaba platicando con el gerente de ventas de Latinoamérica. Y estábamos impactados de lo que está a punto de pasar de nuestra compañía. Después de cuatro años de haber arrancado América Latina, mañana hay un relanzamiento de Flash que se llama Flash Conecta. En donde nuestra compañía va a sacar proyectos, bonos, viajes, planes de telefonía y todo como una nueva era de Flash con un cuarto aniversario con México y el arranque de América Latina. ¿Qué te puedo decir? Cuando yo arranqué en esta compañía solamente hubo un servicio. Yo no tenía experiencia en industria, solamente tenía ganas de un cambio en mi vida. Pero sí me dijeron que todo lo que iba a estar pasando, lo que está pasando iba a pasar y la compañía ha cumplido. Yo a veces digo, si la gente a veces se espera 20, 30 años para jubilarse, imagínate si pudieran dedicarle un poquito, dos, tres años a un proyecto que te va a empezar a dar a ganar y a ahorrar desde el día uno. Imagínate. Y si tú ves aquí enfrente, ya abrimos México, ya abrimos Colombia, ya abrimos Perú, sigue Chile, sigue Argentina, sigue Brasil, sigue todo Centroamérica. Y cada vez que hay un servicio nuevo y un país nuevo, personas que estamos aquí ganamos más dinero desde nuestras casas. Entonces, es sencillo, es real. Yo no lo podía creer antes, pero nuestra compañía ya tiene 27 años haciéndolo y no nos está prometiendo nada que no sepa hacer. Lo único que tienes que hacer es tomar acción, es saber que vas a llevarte la mano y que vas a aprender cosas nuevas y que nos vamos a divertir mucho. Y qué mejor que formar parte de esta expansión. Hoy te puedo decir que este proyecto ha cambiado mi vida. Este es mi hermosa bebé, que es mis ojos, mi esposa, que estábamos realmente buscando un camino que nos diera la certeza de que íbamos a poder correr lejos, libremente, sin que nada nos detuviera y encontramos el vehículo que se llama Flash. La buena noticia es que también puede ser para ti. Yo tuve un primer día, tuve un primer mes y el día de hoy estamos aquí donde estamos y la oportunidad es para todos. Lo único que tenemos que tomar es tomar la decisión. Es una oportunidad. Si no la tomas tú, desafortunadamente alguien más la va a tomar y está enfrente de ti. Ok, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Miguel. Estamos muy contentos. El día de mañana, conéctate a las seis y media de la tarde, hora de México, siete horas y media de la tarde, hora Colombia y hora Perú. Te invito a que escuches de nuestro presidente Greg Provenzano y el día sábado, toda la mañana, cuatro horas, vamos a estar con un entrenamiento de primer nivel en donde vienen todas las noticias. Yo sé ya mucho y me muero por contarles, pero realmente quiero que estén conectados con sus familias, con sus amigos, para que todo el mundo vea cómo este gran proyecto está creciendo a cada momento, en cada lugar. Así que muchísimas gracias y vamos a darle con todo. Gracias, Jerry. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Ha sido una gran presentación. Abrazo a todos. A los que se encuentran, vemos gente de Colombia, de Perú, de México, de España, Portugal. Y aparte estoy súper contento. Casi veo como 13 personas de mi equipo o más, porque hay lugares donde hay dos personas. Y pues bueno, esto me pone muy, 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 muy alegre. Así es que nos vemos mañana. ¿Y qué les parece? Si ponen sus cámaras, ponen una sonrisa colgata y nos tomamos una foto, como siempre, para dejar testimonio. Me voy a poner mi Flash aquí, porque se vea Flash. Aquí está, ¿verdad? Como lo hace Ramón. Me encanta eso que hace Ramón. Ahí estamos. Una, dos, ya las tres. Recuerden que Flash eres tú y somos todos. Chao.